En mi mente y mi cuerpo Te veo en cada mañana ¿Por qué te vas ahora? Y no dijiste nada Un simple adiós, un hasta mañana ¿Por qué te vas ahora? Y no dijiste nada Regresa con mi corazón Y mi alma Yo no puedo estar sin ti Te necesito junto a mi Y no te tengo Te quiero Sabes que nada sanará la herida Yo quiero darte la clara luz del día ¿Por qué te vas ahora? Y no dijiste nada Un simple adiós, un hasta mañana ¿Por qué te vas ahora? Y no dijiste nada Regresa con mi corazón Y mi alma Yo no puedo estar sin ti Te necesito junto a mi Y no te tengo Te quiero Es que tú sabes mi amor Están sin ti Ay no, no, no Ay yo no puedo ¿Por qué te vas sin decirme nada? Porque te vas sin decirme nada Con mi corazón y mi alma Están sin ti Pero tú sabes que no Ay yo no puedo Si yo te quiero Si yo te amo Yo sin ti no sé vivir Yo ya no puedo Mi amor Están sin ti Ven por favor Ay yo no puedo Porque sin ti la vida es nada Las horas son tormentos Están sin ti Si no estás Ay yo no puedo Y si te vas que te vaya bien Vete Yo no te voy a ver Yo no puedo Yo no puedo Que te vas que te vaya bien Yo no puedo Y si no estás Yo no puedo Yo no puedo Y si te vas que te vaya bien Yo no puedo